Bueno, otra vez con ustedes Haciéndoles este otro video A ver, esto se ve como muy raro acá Ahí creo que es Estoy muy mal, pero muy mal Mal centrada Cambié la cámara así, en esa posición Pero todavía no me acomodo, qué pena No me acomodo Bueno, creo que hay Creo Bueno, ya Voy a hacerle un trasplante de esta Aunque también tengo esto por hacer He hecho dos videos Y no he acabado todavía He hecho varias cosas, no les he grabado todo Pero ahí hago el deber de hacer algo para grabarle Voy a trasplantar este cenecio Porque yo lo compré y él estaba hermosísimo Cuando lo compré y se me está colocando muy Muy feíto Entonces voy a mirar Que es lo que tiene Y voy a A ver si esta cámara para mí me coge este balde allí A ver si esta cámara me coge este balde y pedazo Este balde Pues si no me va a tocar llevarla para allá un poquito Entonces voy a A trasplantarla A mirar Bueno, no se ve No se ve que tenga Nada raro adentro ni nada Sino que también se me cayó Pero antes de quedarse Ya estaba De todo modo Ya estaba Sabía como muy raro Entonces Pues si es mejor Ya lo ves Una lombricita Una lombricita Bueno, entonces Como ustedes saben Yo vivo aquí en Cali Y esto acá Ustedes opinan el calor que hace Aunque hay una región de aquí de Colombia Que es todavía aún más caliente Pero Yo aquí en mi ciudad Soy nativa de aquí Y no me soporto el calor Porque No me gusta el No me gusta el calor Me gusta los pesquitos Entonces Yo le coloco esto acá Para que no pase el agua tan rápido Que es que uno le echa agua Y de una se sale Y Estos son Pedacitos de 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 palo De tablita O de palito Que también le aporta Yo no hago todo nada Todo lo uso Esto es Capacho de coco Que también Atrapa humedad Les ayuda a ellas Bueno Bueno Entonces Voy a Organizarlo Es que no sé Creo que a ella le falta Es como Creo que aquí voy a sacar Dos plantas Porque vea que está así Está bastante Aquí hay Hay bastante raíz Hay como Como sacar dos Porque hay una Acá es buena Buena raíz Entonces Voy a Desenredarla Y aquí está Y aquí se puede sacar otra No la voy a pegar Todas dos ahí Voy a dejar que se reproduzca Y esta tierra Esta tierra Estos son Sedum palmeri Hermoso Voy a Mejorarla Esta tierra Que yo uso Yo la La complemento Con De esta De este Pino ¿Cómo se llama? Cosa tan Bárbara Que cuando uno va a hablar Las palabras Se le van Me olvidó Ay Me olvidó Bueno La cáscara del pino Pues Se me olvidó Se me olvidó La palabra Este es ¿Este de qué? Eche Debería Peacoccus Entonces Esta es De la que De la que Rescatamos Ahora rato Bueno Entonces Esto es De pino La cáscara Del pino Del árbol Pues Del tronco Del pino Muy Menudito Y yo Le Revuelvo Todo este Sustrato Con eso Esto tiene Cascarilla De arroz Les voy a decir Que tiene ¿Cómo es que yo La siembro? Eso tiene Cascarilla De arroz Tierra Arena Y Esta es La cascarilla De arroz Hay una Cascarilla De arroz Que la venden Que es Bien Bien Amarillita Pero A mi El señor Que me vendió Me vendió Fue esta Que es como Oscurita No sé Pero es Buena También Entonces Yo mezclo Tierra Casi Casi En partes Iguales Tierra Arena No sé No sé No sé Casi No sé No sé La